Eso tenía que ser el chavo del ocho. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Pero siempre que llego a la vecindad me recibes con un golpe. Pero llegará el día. Llegará el día en que te voy a hacer. No, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Quítate.